La Casa de Cambio Puente Hermanos, un banco de inversión local, logró el aval de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para ser incorporado a lo que algunos denominan el juicio del siglo en reestructuración de deuda. Se trata del juicio que lleva adelante la Argentina en contra de los fondos buitres en Nueva York y que tiene un cronograma establecido de acá al 27 de febrero, momento donde se va a desarrollar una audiencia clave. Este viernes la Argentina presentará su descargo en contra del fallo del pasado 26 de octubre que determinó que la Argentina tenía un tratamiento violatorio igualitario de los acreedores respecto de los fondos buitres. De esta forma se inicia así un cronograma que empieza primero con la Argentina y luego con los terceros jugadores que se sienten afectados que la semana próxima estarán presentando también su descargo en contra de este fallo. Es así que aquí están incluidos Gramercy y Fintech, que son dos grandes fondos de riesgo que están en contra de la política de los fondos buitres. También está el agente de pagos de la Argentina, el Banco de Nueva York, también los bancos compensadores y más bancos locales se espera que se presenten en lo que algunos denominaron el juicio del siglo. Luego de los bancos de inversión y fondos que presentarán su descargo y su posición a favor de la Argentina será el turno de los fondos buitres que exigirán que la Argentina pague el 100% de sus tenencias de deuda en default. Esto para la Argentina es considerado injusto desde el punto de vista del 93% de los acreedores que ingresaron al canje de deuda con una quita propuesta, tanto en el 2005 como en la segunda vuelta en el canje del 2010. Todo esto se definirá, comenzará a definirse recién el próximo 27 de febrero en la audiencia clave en Nueva York donde las partes, la Argentina, los fondos buitres, los terceros afectados y la comunidad financiera internacional estará en vilo porque se trata de un tema que no solo repercute en el caso argentino sino que será caso testigo para futuras reestructuraciones soberanas.